En horas de la tarde, este martes 5 de julio, con danzas, cantos y juegos artificiales, el Intendente de Encarnación, Luis It, realizó su cierre de gestión iniciada en diciembre del año 2015. Firmes, enteros, después de cinco años y medio. Hoy queremos, en esta reunión de cierre de gestión, hacer unos breves comentarios, unos breves resultados que están a lo largo de estos cinco años y medio. Recibíamos cuando asumíamos un hospital municipal pediátrico que se decía de él, había que entregar al Estado paraguayo. Había que entregar al Ministerio de Salud. Como resumen de este video, quiero decirles que nuestro principal eje de gestión, uno de tantos fue la salud. Tal vez no pudimos salvar muchas vidas en esta pandemia, pero sí, todo lo que hemos hecho por nuestro hospital, Orgullo Encarnaceno, lo hemos hecho, poniendo todo lo que el municipio podría poner. Tal es así que en pandemia hemos puesto nuestro hospital de encarnación a la salud pública del Paraguay. Tal es así que tenemos inversiones en salud por dos millones de dólares en cinco años y medio de gestión. Otro eje de gestión que mostramos que la inversión o el dinero que recibimos para educación se invierta en los niños y niñas. Que el valor de la inversión que se haga en el casco céntrico de la ciudad es el mismo el que se hizo en una compañía, en una colonia o en un barrio de la ciudad. Agua. A metros del centro. Un kilómetro, dos kilómetros. Cinco kilómetros de la costanera. Sin agua. Hoy todavía sigue siendo una realidad. Debemos seguir haciendo lo que el gobierno no puede hacer. Además, el gobierno municipal cierra gestión con rendición de cuentas 2020 aprobada.